Para pagar tu colegiatura, tu lucrita, la venta de esta casa. Pues yo prefiero no tener nada con tal de que mi papá esté conmigo más tiempo. Es como que está conmigo, mamá. No está conmigo, mamá. No está conmigo, mamá. No está conmigo a la escuela. Papito hace lo mejor que puede. No se hace injusto con el Javierito. Acuérdate de todos los lugares donde te ha llevado. Acuérdate cuando fuimos a Acapulco. No quiero que esté conmigo, mamá. Vamos a pegar las estampas y se fue. Se fue, como siempre, a trabajar. Todo su trabajo se obvia. Aquí estás, muchachote. Buenas tardes, señor Tatiana. ¿Esto te parece, muchacho? No se fue nada sola, señora. Claro, hijo, claro. A ver, le llegó a tu ola. Espérame, espérame. No tengo por qué darte explicaciones de mi conducta. Esta es mi casa. No es su casa, Sebastián. Usted lo sabe. ¿Qué se le olvidó que yo pagué para liberar la hipoteca? ¿Qué se le olvidó que prácticamente yo lo mantengo a usted, a su esposa y a Paola? Porque usted se lo vive en la parranda y en el juego. Bueno, tú quieres, Edmundo. Nada más quiero decirle que si le vuelvo a pegar a Paola, soy capaz de cualquier cosa. ¿Para qué no hablas cualquiera de tiempo? Pero si Edmundo y tú llevan más de tres años, prima, ¿qué no te parece suficiente tiempo? Mira, cuando nos casemos, las cosas van a cambiar. Y a ver, ¿por qué? Ay, pues porque nos vamos a ir a vivir juntos y vamos a formar una familia. ¿Por qué más? No, prima, insisto en que estás mal. Cuando uno se casa, se debe de casar enamorada. Enamorada, enamorada de verdad. Mira, yo lo que quieras, pero yo me voy a casar con Edmundo y vamos a ser muy felices. Adiós tú. Claro que tú tuviste la culpa y te contentiste demasiado a nuestros hijos. Pero si yo nomás traté de ser un buen padre, Conchita. Sí, pues mira, mira qué buen padre resultaste ser. Un hijo muerto y el otro es un vago bueno para nada que no hace nada. Un matemino de dieciocho años. Ya, ya, ¿no? Ya, por favor, para tu carro, hija. A mí me duelen mucho tus palabras y sobre todo que el Toñito cumple años de muerto. No, ya, por favor. Ya suéltame, ¿no? Aunque te dueles la verdad. Si hubieras lo más perfecto con mi hijo, las cosas serían muy diferentes. Pues siempre yo ya, ¿qué puedo hacer? Ya, nada. Nada, tienes razón, no hagas nada. Eres como siempre, un bueno para nada. Bueno, permíteme tantito, ¿no? ¡No te hagas hablando! ¡No te hagas hablando! Voy a atender a la señora Diana, hombre, por favor, dame chance. Ahora, lárgate. Buenas tardes, Diana, ¿cómo estás a ti? Hola, muy bien, la Clorio. Gracias, mi marido. Don Ame se fue a la oficina y nadale. Ah, bueno. Muchas gracias. ¿Es propio paciente? No quiero mirar de coche. ¿Ya terminaste? Sí, ya acabé. Bueno, ya te espero. Ahorita voy a irme tarde. ¡Es feo! ¡No, chico! Ya te iba a ir mirando que están echando la mía de Ana. ¡No te quito! ¡Ya te quito, por favor! ¿Qué? ¡No es que dice! ¡Ella! ¿Tú es que siempre miras como si quieren los animales? ¿Tú te fijas que cuando va a caminar nos parece que va haciendo buches? ¡No, chico! 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 Vamos a ir a la casita, ¿no? Vamos a esperar a que la gata se huerma. Y luego aquí el zombie nos abre la puerta y... ¡No nos vuelo! Oye, si la gata se despierta... Pues ni modo... Me la trueno. ¿Qué onda? Vamos a ir a patir. ¿Qué? ¡Méel! Te voy a pedir que me haga el cachalote. ¡Pues cámara! ¿Entonces qué? ¿Pasa por una noche? Vamos a ir. Y ahora habrá que vernos un buen golpecito. ¿Ok? ¿Ok? ¿Mi hijo? ¿Qué pasa? Pasa, hijo, pasa. ¿Qué pasó? ¿Ya estás listo para ir a Veracruz a grabar el promocional? Sí, sí, ya, papá. Todo está listo. Bien. Papá. Sí. Tengo algún problema. ¿De qué? Pues es que... Adriana, mi novia, y... Es un parada. Yolanda y María Rosa Duarte. ¿A qué hora sale el volo a Veracruz? A las seis. ¿Una hora antes, sí? De acuerdo. Gracias, señorita. Listo. Bueno, pues... No voy a preparar en todas las cosas. Yolanda. Hablé con Jessica. Hay buenas noticias. Bueno, buenas y malas. ¿Qué pasó? Lo primero que debes saber es que... Jessica no tuvo relaciones con su novio. ¿Y yo no estoy mal? ¿Por qué me dijo que sí? Porque quería hacerte rabiar. Me dijo que la trataste muy mal. ¿Sabes por qué? Porque a Jessica le da vergüenza a su propia madre. Por eso lo que no te dijo, ¿verdad? Resulta que nuestra hija no me quiso presentar a su novio porque está nerviosa muchísimo. Por eso es que le pegué. Claro que no me lo dijo. Solo me dijo que estaba muy tranquila oyendo el radio con Armando cuando... Tú llegaste y... ¿Pero sabes lo que estaba haciendo? ¿No? ¿Te dijo lo que estaba haciendo? ¿Habías visto la besoquiza que se estaban pegando ahí abajo, papá? Se veía muy mal. Voy a hablar otra vez con ella, ¿sí? Sí, pero ahorita para mí lo más importante es lo de mi papá. Mamá. ¿Pero no puedo hablar con ustedes tantito? Claro. Claro, hija. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? Es que... Es que... Ya sé que... Que mi hermana no es tu hija, papá. No, 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 no.